Cargando un nuevo vídeo de Relatos de Azeroth Bienvenido a un nuevo vídeo de Relatos de Azeroth Disfruta tu estancia ¿Aló? Hola Ax ¿Qué estás haciendo? Raid ¿Por? ¿Me ayudas con un élite? ¡Pero estoy en Raid! Lo demorará, Pliss Es que es muy grande y fuerte Ya voy ¡Niam, niam, niam! ¡Soy un élite super poderoso! ¡Niam, niam, niam! ¿Es en serio? Por favor, yo solo no puedo ¡Ehhh! ¡Mmm! 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 Eh... ¿Suzul? ¿Por qué no estamos vivos? ¡Mmm! ¡Cállate! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Susul? ¡Mmm! ¡Cállate! ¿Por qué? Gracias por ver el video.